Mi nombre es Rosalía Arteaga, soy expresidenta de la República del Ecuador y quiero dar un saludo a los hermanos colombianos, sobre todo conociendo que existe un llamado a las denominadas Jornadas por la Reconciliación. Tenemos conocimiento de que personalidades como Julián de Subiría han hecho este llamado y han convocado para el 30 de agosto a lo que se ha denominado Jornadas por la Reconciliación. Sabemos lo duro que ha sido todas estas últimas décadas para el pueblo colombiano, para nuestros hermanos y sabemos las esperanzas depositadas en conseguir una paz duradera. Por eso me sumo al llamado, a la convocatoria y les decimos que Reconciliación es la clave y 30 de agosto es la fecha.